Hace suficiente calor y la respuesta es no, suban la flama amigos, prendan el fuego, que sea un día muy especial Nos dicen que hoy vamos a sentir mucho más calor que en los últimos días, esto parece un infierno Así que vamos a animar esto Despierta Eddie, no molestes, estoy soñando Nos sigue un policía No es novedad, siempre nos sigue un policía, es parte del territorio, déjame dormir, ¿quieres? Es un mopociclista y debo obedecer Está bien Saca los documentos Y deja que tu amigo Eddie hable Ten cuidado con eso Buenas tardes, oficial Sé lo que va a decir, íbamos muy rápido Le dije una y mil veces que cuidara el velocímetro, pero siempre hace lo mismo Denos una oportunidad, es buen chico Yo voy a vigilarlo No iban rápido, es un neumático, izquierdo o posterior ¿Ah, sí? No lo he visto Wilman Anthony Santí El estado de California lo encuentra culpable del homicidio del policía de caminos L.T. Jacobs Y lo sentencia a no menos de 20 ni más de 35 años en la penitenciaría estatal Permanecerá en el hospital de la prisión hasta su recuperación Y será transferido a la colonia de San Gorgonio Donde cumplirá su sentencia Santí ¿Tiene algo que decir? Si hablo No será aquí Voy a deshacerme de él Tú vigila Sube a la colina Baje Fui al baño hace 20 minutos Tendrá que hacerlo otra vez Lo siento, esto no funciona No es por alguien, Michael No es eso Es solo que es... No lo sé Estoy a gusto ¿Qué tiene de malo? ¿No quieres estar a gusto? Quédate, Rita Por favor Espera No puedo No puedo, Michael Rita, espera Gracias por ver el video Gracias por ver el video